Edurne dice basta en su nuevo videoclip, se trata del trabajo audiovisual del último single de Adrenalina. Dirigido por Greg Sebastian y protagonizado por la propia Edurne y el bailarín Sebastian Robinski, muestra los obstáculos que pasa una relación de pareja, sus miedos, sus inseguridades, la pasión y el deseo transmitidos a través del lenguaje de los cuerpos. El rodaje de basta se desarrolló en el Centro Cultural de las Cigarreras de Alicante, una antigua fábrica de tabacos reconvertida en espacio cultural. En ese escenario decadente, metáfora de la desintegración de la pareja pero de una impactante belleza, se desarrollan las escenas de baile. El equipo completó la grabación en una vivienda unifamiliar en Elche, en la que se registraron las escenas cotidianas de los protagonistas en un hábitat moderno y minimalista. Así, el videoclip intenta mostrar el mundo real de los protagonistas en el que transmiten su incomunicación, mientras que en el mundo imaginario esos mismos personajes y sus cuerpos se miran, se tocan y se sienten. La propia cantante ha definido basta como un grito desesperado de dolor cuando se sufre por un amor que se extingue sin remedio, cuando se siente a la persona querida muy lejos aún estando muy cerca.